Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Vamos agradecer la presencia de todos los hermanos que están aquí en Aurora que vengan a acompañar este aniversario con los mensajeros divinos estos ocho años con Nuestra Señora donde tendremos muchas novedades y muchas celebraciones durante estos días. Entonces vamos a invitarlos ahora a todos los hermanos los que están aquí como los que están a través de Misericórdia María TV que comencemos antes de orar con este mensaje de Cristo para esta maratona. Y les pedimos que pongan atención porque nos da un mensaje muy especial para este encuentro. Pedimos a todos que coloquen bastante atención porque él nos dio una mensaje muy especial para este encuentro. Y que así podamos recordar como hicimos ayer las palabras de Cristo. Y que así podamos recordar, así como hicimos ontem, las palabras de Cristo. Buen trabajo para todos. 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 Y hoy he venido al mundo por segunda vez en gloria para que la puedan conocer, para que puedan conocer el poder de mi gracia. Para que puedan conocer el poder de mi gracia. Lupe de mi gracia. Cuantos. de aquellos que ingresan a él la humildad del corazón la humildad de corazón ahora escuché ahora escuché palabras minas palabras mensaje extraordinario de cristo jesús glorificado para el 4 de agosto de 2015 mensaje extraordinario de cristo jesús glorificado para el día 4 de agosto de 2015 recibido en el centro mariano de aurora paisandú uruguay recibida en el centro mariano de aurora paisandú uruguay transmitido al vidente frey elías del sagrado corazón con motivo de la vigésima quinta maratón de la Divina Misericordia. Hace dos años atrás, en este simple lugar, les pedí que se reunieran, en mi santo nombre, para orar durante dos días la coronilla a mi Divina Misericordia. Las almas que me seguían y las que no me seguían fueron congregándose como mis nuevos rebanos para así responderem a mis pedidos. A lo largo de estos meses, vuestras vidas conocieron los poderes de la oración. Encontraron en la fe un sentido verdadero para la vida y transmitieron esta invitación espiritual de hermandad para aquellos que no conocían a Jesús ni a su insondable misericordia. Después fueron llamados a participar de la unión perfecta y reparadora a través de mi sangre a través de mi sangre y de sus lares para darme a conocer para darme a conocer pero tal vez no encontraron grandes resultados ni profundos cambios ni profundas mudancias pero sepan mis orantes que por vuestra fidelidad que por su fidelidad yo estuve entre los suyos yo estuve entre los suyos así así mi corazón mi corazón comenzó a resplandecer comenzó a resplandecer en la consciencia de todos na consciencia de todos tomaron conocimiento tomaron conocimiento de la verdadera vida del Espíritu y más tarde y más tarde tomaron conciencia tomaron conciencia de cada una de vuestras deudas de cada una de sus deudas en esos momentos y en estos momentos mi corazón estuvo entre ustedes mi corazón estuvo entre ustedes para ayudarlos a caminar para lhes ayudar a caminar en la sagrada confirmación de mi camino crístico en la sagrada confirmación de mi camino crístico ustedes cayeron caíron y se levantaron y se levantaron me abandonaron y retornaron a buscarme y retornaron para buscarme una y otra vez una y otra vez murieron muchas veces morreron muchas veces a través de mi redención a través de mi redención y resucitaron y resucitaron de la tumba de este mundo infiel de la tumba de este mundo infiel ustedes pasaron a ser mis discípulos a serem los mis discípulos se consagraron consagraron-se y me llevaron hasta vuestras familias y me llevaron hasta sus familias vuestros trabajos y amigos sus trabajos y amigos a todos a todos los llamaron los llamaron para que regresaran a mi corazón para que regresaran a mi corazón y así por vuestra oración misericordiosa y así por medio de su oración misericordiosa me glorificaron humildemente me glorificaron humildemente ahora que hoy están de nuevo que hoy están de nuevo frente a vuestro guía y pastor del amor diante de su guía y pastor del amor han visto viran los sagrados resultados los sagrados resultados de esta fusión eterna de esta fusión eterna con mi amor con mi amor sí sí muchos lo vieron muchos lo vieron y lo seguirán viendo y lo seguirán viendo así así abandonarán vuestras raíces abandonarán sus raíces y saldrán de este eterno cautiverio y salirán de este eterno cativeiro que representa la vida material que representa la vida material entonces entonces hijos de mi padre filhos de mi padre ya más despiertos ya más despertos son invitados a meditar son invitados a meditar sobre vuestras vidas sobre suas vidas son llamados son llamados por mí por mí para tornar vuestros corazones templos dignos en el Señor templos dignos no Señor porque la señal de mi retorno porque el sinal de mi retorno para mañana día 5 de agosto para mañana día 5 de agosto de este año definitivo de este año definitivo estará presente ante vuestros ojos estará presente diante de sus ojos yo soy Cristo resucitado yo soy Cristo resucitado yo soy Cristo ascensionado yo soy Cristo ascendido yo soy Cristo misericordioso yo soy Cristo misericordioso y ahora soy vuestro rey glorificado y ahora soy seu rey glorificado que viene antes que viene antes de que todo suceda de que tudo aconteça para recordarles para les recordar que no deben olvidar a Dios que no deben esquecer a Dios en estos tiempos en estos tiempos ni tampoco sus planes y nem tampoco sus planos que cada uno deberá cumplir que cada uno deberá cumplir ante el universo divino diante del universo divino queridos compañeros queridos compañeros abran vuestros brazos hacia mí abran seus brazos para mí y acojan mi corazón deudas no olhareis sus dívidas sino todo lo que me podrán ofrecer mas tudo que poderán me ofrecer durante estos próximos días durante estos próximos días dichosos de aquellos que ingresarán al reino de Dios porque Él estará abierto para todos sobre este lugar santo assuman vuestras misiones y así me agradarán siempre los convoco a la alegría y a la paz convoco a la alegría y a la paz sean en mí en estos días sejam en mí nestes días bajo la gracia que proviene de Dios sean bien aventurados les agradezco por haber llegado aquí agradezo por terem llegado aquí al encuentro de mi insondable corazón al encuentro con mi insondable corazón Cristo Jesús glorificado Cristo Jesús glorificado a través de mi ministério sacerdotal he venido consagrar estos elementos que prepararán vuestros corazones para los días que llegaran a través de mi ministério sacerdotal vim consagrar estos elementos que prepararán vuestros corazones para estos días que vendrán seus corazones para estos días que virán alegrense y regozíjense alegrense y regozíjense la aurora está en vuestro interior la aurora está en seu interior ángeles y arcángeles reunidos ante el Hijo de Dios se preparan para esta consagración solemne preparan-se para esta consagração solene donde los corazones redimidos después de tanto tiempo vuelven a comulgar con el corazón de su Maestro y Rey Universal que esta comunión se multiplique como dons en vuestros corazones bendiciendo-los abençoando-los en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no olviden de lavar vuestros rostros en la fuente de mi madre no esqueçam de lavar seus rostros en la fuente de mi madre para que a partir de mañana ingresen en mi corazón más puros ingresen en mi corazón más puros les doy mi paz y les entrego mi paz a todos les agradezco les agradezco les y les agradezco y les agradezco Amén. 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 Ven, 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 Cristo, ven, nace aquí. Ven, ven, maestro del amor, porque juntos viviremos la maratón de la oración. La maratón del perdón, de la redención Misericordia, misericordia, misericordia Misericordia, misericordia, misericordia Es nuestra eterna aspiración Divina misericordia es nuestra gran misión Y en Cristo alcanzaremos la salvación Y en Cristo alcanzaremos la salvación Y en Cristo alcanzaremos la salvación Ven, ven, ven Cristo, ven hacia aquí Ven, ven Maestro del amor Porque juntos viviremos la maratón de la oración La maratón del perdón, de la redención Misericordia, misericordia, misericordia Misericordia, 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 es nuestra eterna aspiración, divina misericordia es nuestra gran misión, y en Cristo alcanzaremos la salvación. Y en Cristo alcanzaremos la salvación, y en Cristo alcanzaremos la salvación. Y en Cristo alcanzaremos la salvación. Misericordia, misericordia. Misericordia, misericordia. Y en esta maratona, ellos estarán realizando en estas transmisiones una oferta para Cristo después de cada 50 cuentas. Y para esta 25ª maratona, ellos estarán repetiendo esta oferta para Cristo después de cada 50 cuentas. Vamos a estar bien unidos a ellos porque es un momento especial de unión con Cristo. Y ahora vamos a comenzar con las primeras 150 cuentas, recordando que vamos a orar en español, en inglés y en polaco. Y ahora comenzaremos con las primeras 150 cuentas, recordando que oraremos en español, en inglés y en polonés. Y vamos a responder a ese pedido del Maestro de dar lo mejor de nosotros para que su misericordia nuevamente descienda sobre el planeta. Y vamos responder a este pedido del Mestre de dar lo mejor de nosotros para que su misericordia descenda al planeta. Que esta tarea sea bendecida en este momento por su corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras patas y las del mundo entero, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús. Como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras patas y las del mundo entero. Padre eterno, sangre y agua, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús. Como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras patas y las del mundo entero. Sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús. Como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús. Como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús. Como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Voy caminando hacia ti, siguiendo tus huellas de luz. Ni la oscuridad que ciega al mundo podrá desafiar tu voz. Dios redentor. Nada ni nadie quitará de mi alma la pureza que sembraste, Señor. Y ese profundo amor por el Creador se refleja en tu corazón. Son salvador. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tu sangre es la alianza con la eternidad, misericordia que tú derramaste con compasión. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Te oferto mi vida, recibo tu cruz. Bendito y sagrado corazón, eterna fuente de redención. Maestro, enséñanos a contemplar tu amor. Tu presencia divina. Tu presencia divina en cada interior. Sagrado corazón, mi única verdad. Perpetua es mi entrega a tu voluntad. Sublime creación del Padre eterno. Luz infinita de compasión. En el silencio. En el silencio. En el silencio. Me uno en oración. Espíritu único, hijo de Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Misericordia. Cura el alma, revive al ser. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Misericordia. Rey de los reyes, estrella mayor. Cristo Jesús. Te pido piedad, te pido perdón. Por mis hermanos en este planeta en redención. Cristo Jesús. Te ofendamos nuestra oración. Nuestro amor y devoción para reparar tu corazón. Cristo Jesús. Bendito y sagrado corazón, eterna fuente de redención. Amén. No hay 부분 de transpares. Amén. Nuestro amor. Beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, blood and water that float out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us. I trust in you for the sake of his sorrowful passion. I have mercy on us and on the whole world for the sake of his sorrowful passion. I have mercy on us and on the whole world for the sake of his sorrowful passion. por el sake de la pasión histórica. 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 en nosotros y en todo el mundo. Padre, yo ofrezco a ti el cuerpo y el sangre, el alma y la divinidad de tu nombre, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, en atonemento para nuestros pecados y los de todo el mundo, el sangre y el agua que se desvanezó de la sangre de Jesús como una fonte de gracia para nosotros. Padre, yo confío en ti. Padre, yo confío en nosotros y en del mundo, el sangre, el sangre dewid Chile. Padre, yo confío en tu sangre, el sangre, el sangre, la sangre. Amén. Libertador, el Redentor, caminó, predicó, Él nos elevó, perdonó, perdonó. Un soplo de vida, la chispa divina, fue Jesús, perfecta armonía, de Dios provenía, por amor, Cristo, Cristo, Cristo. Mi Señor, Cristo, Cristo, Salvador. Amén. Amén. En la cruz, su vida, Él nos entregó, enseñó la grandeza de vivir en Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a invitar a todos los hermanos a cerrar nuestros ojos y unirnos aún más al corazón de nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Cristo en mí, en mis hermanos. Cristo en mí, en mis hermanos. Cristo has descender la luz. Que el perdón redima las almas. Cristo en mí, en mis hermanos. Cristo en mí, en mis hermanos. Cristo en nuestros corazones. Voluntad de unión entre hermanos. Cristo en mí, en mis hermanos. Cristo en mí, en mis hermanos. Cristo en mí, en mis hermanos. ¡Gracias! Cristo en mi, en mis hermanos. Cristo en mí y en mis hermanos. Cristo, luz de las estrellas, llévanos contigo al Padre. Cristo en mí y en mis hermanos. Cristo en mí y en mis hermanos. Cristo en mí y en mis hermanos. Salve, Rey del Universo. 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 hermanos Cristo en mí y en mis hermanos Cristo en nuestros corazones voluntad de unión entre hermanos Cristo en mí y en mis hermanos Cristo en mí y en mis hermanos Cristo enciéndeme en tu amor hazte vivo entre los hombres Cristo en mí y en mis hermanos Cristo en mí y en mis hermanos 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 Cristo luz de las estrellas llévanos 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 espéres glévanos monstyl glévanos glévanos clévanos lévanos Cristo en mí y en mis hermanos, Cristo en mí y en mis hermanos. Cristo en mí y en mis hermanos, Cristo en mí y en mis hermanos. Cristo en mí y en mis hermanos, Cristo en mí y en mis hermanos. 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 Conhecer la face del sagrado y glorificado corazón de Jesús. Buen trabajo para todos. Buen trabajo para todos. Buen trabajo para todos. Buen trabajo para todos.